Capítulo 20. Misterios y el idiota agraciento. Entonces, comenzamos con la importante historia de Gran Bretaña, ¿de acuerdo? Dijo el profesor Jakub Gorski frotándose las manos. En esta lección, nos centraremos principalmente en los eventos importantes que sucedieron en Gran Bretaña junto con sus consecuencias. En mi clase, no hay necesidad de aprender fechas precisas ya que creo que son las cosas más aburridas e inútiles que podemos encontrar. Puedes aprender de la historia. Además, recuerda tomar notas. Ante la mención de las notas, hubo un ruido de ajetreo ya que había muchos de primer año que no se habían molestado en sacar sus cuadernos. Daphne miró las manos de Axel cuando el profesor Gorski mencionó tomar notas. ¿Puedes escribir con eso? Preguntó mientras sacaba su cuaderno y su pluma estilográfica. Axel la miró como si se preguntara por qué ella cuestionaba lo obvio. No. Daphne no podía entender la situación. Entonces, ¿cómo se supone que vas a tomar notas, y hacer la tarea, y escribir exámenes? Se le habría ocurrido en la última clase si un bridge realmente les hubiera enseñado algo que valiera la pena escribir. En realidad, Axel no lo supo hasta ayer. No sabía nada sobre Hogwarts. Y no sabía por qué había asumido que una escuela mágica no se esforzaría en que escribieras cosas y simplemente te dejaría aprender magia a través de varitas. Afortunadamente, había una solución. La profesora Mkgonagal me ha permitido usar bolígrafos de escritura automática. Dijo que los conseguiré pronto. Tenía un recibo firmado por Mkgonagal para explicar su situación. Daphne se sorprendió al escuchar eso. ¿No fueron prohibidos hasta el tercer año? En estos días, los bolígrafos que escribían por uno eran tan avanzados y convenientes que se habían convertido en una norma en el mundo mágico. Pero estuvo prohibido en Hogwarts hasta el tercer año, ya que entonces los estudiantes no tendrían práctica adecuada en ortografía y escritura. Es bastante fácil detectar cuando algo está escrito por uno mismo, por lo que a los estudiantes más jóvenes les cuesta mucho escribir todo con sus propias manos. Los bolígrafos de escritura propia están prohibidos durante todos los años en la biblioteca, ya que es necesario dictar para poder escribir y no se permite ningún sonido en la biblioteca. De lo contrario, a excepción de los exámenes, los estudiantes de años mayores son libres de usarlos si su dictado no molesta a nadie, ya que es rápido y conveniente y pueden pasar más tiempo practicando magia. Daphne sospechó. ¡Qué suerte! Estuvo a punto de decir suerte pero se detuvo. Teniendo sus manos en esa condición, probablemente sea la última persona a la que se le llame afortunado. Cuando todos estaban listos, comenzó el profesor Gorski. Se cree que la Gran Bretaña Mágica es el origen de la brujería y la hechicería para muchas comunidades mágicas. Su historia se puede dividir en tres partes. Primitiva, temprana, media y reciente. Comencemos con una breve descripción de cada una, ¿de acuerdo? La era primitiva, vamos a saltárnosla directamente. Apenas hay registros fácticos de esa época y no hay nada concreto. No se incluye en el estudio de la historia, sino en la investigación de la historia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo surgieron los magos? ¿De dónde obtienen los poderes los magos? Se trata de eso. Obviamente no durante los primeros años. Ahora bien, lo real en Gran Bretaña comenzó con Merlin. Nadie está realmente seguro de sus orígenes o de cómo obtuvo su poder a pesar de que hay múltiples historias. Pero se ha aceptado ampliamente que Merlin era el hechicero más poderoso y el origen de la mayor parte de la brujería y hechicería que tenemos ahora. Tenía varios aprendices en ese momento, a cada uno de los cuales les enseñó diferentes campos de la magia e incluso les confió a algunos de ellos sus secretos más profundos, como cómo obtuvo su poder. Luego, estos aprendices se expandieron a muchos lugares, difundiendo lo que les habían enseñado y también investigando su propia magia. Así fue como se formaron muchas comunidades mágicas diferentes en diferentes países, siendo Gran Bretaña la más poderosa y progresista. Uno de estos aprendices, aquel con quien Merlin había compartido el secreto de sus poderes, en realidad se volvió contra él. Su nombre era Morgan Le Fay, más conocida popularmente como Morgana. Lo estudiaremos en detalle más adelante. Además, los fundadores de Hogwarts también estuvieron en esta época, hizo una pausa aquí, viendo que muchos estaban luchando por mantenerse al día. Axel estaba fascinado. Se preguntó de dónde sacó Merlin sus poderes. La información está actualmente bloqueada en su nivel. Maldita sea, debe ser una gran cantidad de información para bloquearla incluso después del 13% de aprobación. El profesor Gorsky continuó. Esta fue la etapa más importante, así que incluso mientras daba una breve descripción, tuve que decir mucho. Ahora, la tercera etapa es la etapa medieval. Esta duró más tiempo. Fue después de cada una de estas personas poderosas. Había desaparecido o había muerto. Esta es la etapa de degradación. Muchas familias comenzaron a acaparar su magia y los conflictos continuaron creciendo entre ellas, provocando la pérdida de muchos conocimientos mágicos valiosos. También surgieron muchos señores oscuros. Durante esta época, Gran Bretaña no logró ninguna mejora significativa en la magia y, en cambio, retrocedió. Luego viene el período que los historiadores denominaron Edad Reciente. Se llama así porque comenzó hace apenas una década. Sí, Gran Bretaña estaba en su época medieval hasta hace una década. Es después de la desaparición del Señor Oscuro más reciente. Este es un período de rápida progresión. Gran Bretaña ya tenía los cimientos y los fondos propios del origen de la brujería y la hechicería de muchos países. Bajo el fenomenal liderazgo de la ministra Beatrix Black, está recuperando rápidamente su estatus perdido y reformándose para convertirse en un país mágico poderoso y próspero a un ritmo nunca visto en ningún otro país o comunidad mágica, concluyó Gorsky. Entonces, esta fue una breve descripción de la historia de la Gran Bretaña mágica. Ahora entraremos en detalles comenzando desde la Edad Camperana, y así, la clase de historia continuó. Después de historia, tenían pociones con Gryffindors. ¿Por qué estás aquí exactamente? Axel le preguntó a Rose, quien estaba parada a su lado frente al mostrador de elaboración de pociones. Sería mentira decir que no estaba molesto con su presencia. Aunque, en todo caso, Rose parecía aún más molesta por estar a su lado que él. Miró su espejo mágico en agravio. Tenía varios mensajes de la tía Andrómeda, casi ordenándole que cuidara bien a Axel y lo cuidara. Incluso amenazó con enviar un aullador si no lo hacía. No es que quiera estar aquí. Simplemente no tengo otra opción, dijo en tono molesto. Miró a Axel con los ojos entrecerrados. ¿Qué le hiciste exactamente a tía Andrómeda? Ella ha estado muy preocupada por tu bienestar. Axel frunció el seño. Debe ser esa mujer que le pidió que se sentara aquí. Tenía opiniones encontradas sobre esta mujer. Sus acciones no tienen sentido y son contradictorias si toma en consideración las palabras de Bellatrix. Su carta a Amcgonagal lo ayudó al final, ya que ahora tenía su nota firmada indicando sus heridas y ella logró que lo pasara bien y ahora le pide a Rose que lo cuide. Axel no sabía si quería algo más de él. Pero, ¿realmente importa? Pensó para sí mismo. Se dio cuenta de que realmente no podía importarle. Ya fuera algún tipo de compensación por la extracción de recuerdos o si ella quería algo más de él, a él realmente ya no le importaba. La situación es que tiene que asociarse con Rose para esta clase. No puede ser tan malo, ¿verdad? ¿Realmente necesita luchar tanto para rechazarlo? Rose se molestó aún más cuando su pregunta fue ignorada. ¿Y entonces? ¿Le hiciste algo? Incluso está amenazando con enviar un aullador si no te ayudo. En ese momento, entró un hombre, con su capa ondeando detrás de él con estilo. Lo primero que hizo fue pasar lista. Cuando llegó el turno de Rose. Rose Potter. Presente señor. Snape levantó la vista de su sábana hacia Rose. Aunque su rostro era inexpresivo, Axel se dio cuenta de que algo era diferente de su experiencia al leer a las personas. Los ojos de Snape se posaron en él por un segundo antes de volver al pergamino. Cuando llegó su turno, Snape lo miró de nuevo, y Axel no sabía por qué, pero tenía un mal presentimiento sobre esto. Simplemente genial, murmuró molesto. Después de pasar lista, el hombre recorrió con la mirada a la clase. Estás aquí para aprender la ciencia sutil y el arte exacto de hacer pociones, comenzó. Habló apenas más que un susurro, pero captaron cada palabra. Como aquí no hay pequeños y tontos movimientos de varita mágica, muchos de ustedes difícilmente creerán que esto es magia. No espero que entiendan realmente la belleza del caldero que hierve suavemente con sus vapores relucientes, el delicado poder de Axel pasó por alto el resto. El hombre parecía estar exagerando bastante. Tendrá que ver si este hombre realmente puede enseñarles a generar gloria y detener la muerte. Pero de repente. ¿Qué obtendría si añadiera raíz de asfódelo en polvo a una infusión de ajenjo? ¿Qué carajo? Por supuesto, Axel no lo sabía. Las pociones no le ayudarán cuando esté en una pelea. Y, con su condición, puede incluso preparar pociones. Por lo tanto, ni siquiera se había molestado en tocar el libro. No lo sé, profesor, dijo simplemente. No pensó que fuera gran cosa. Podría apostar que incluso la mitad de los estudiantes no sabían nada basándose en lo que había visto en sus clases anteriores. Pero los labios de Snape se curvaron en una leve mueca de desprecio. Vaya, vaya, deberías estar más cualificado antes de intentar quitarle la fama a alguien, dijo, mirando a la persona que estaba a su lado. Por un momento, los Slytherin y Gryffindor parecieron unirse ya que muchos de ellos tenían problemas con la chica que vivió y la hija adoptiva de la familia de sangre pura más poderosa asociándose con él. Muchos de ellos se rieron, se burlaron o sonrieron ante el comentario de Snape. Aunque Axel estaba sorprendido. No sabía que a tanta gente le importaba. Solo se ocupaba de sus propios asuntos. Parece que había subestimado su fama. Si lo supiera, habría echado a Rose hace años. También le sorprendió que Snape apuntara a un Slytherin. Por lo que había oído y observado, era un bastardo discriminador que siempre favorece a los Slytherins. Intentemos de nuevo, ¿dónde buscarías si te dijera que me buscaras un Besoar? Axel ya había tenido suficiente. Estaba claro que este bastardo lo estaba apuntando. Dime, sistema. Rose estaba un poco preocupada. Sirius le había advertido repetidamente sobre el imbécil Glaciento. Que podría ser un pedófilo y un necrófilo, signifique lo que signifiquen esas cosas. Y que debería tener cuidado con él todo el tiempo. Cuando Snape hizo la segunda pregunta, ella iba a ayudar a Axel susurrándole la respuesta, pero... En el estómago de una cabra se encuentra un Besoar. Es un antídoto muy potente que puede salvarte de la mayoría de los venenos, dijo Axel, sorprendiéndola. Snape se burló. Bueno, una pregunta afortunada. Entonces dime, Unt, ¿cuál es la diferencia entre Acónito y Acónito? Ni un segundo después de haber hecho la pregunta, la voz aburrida de Axel volvió a sonar. Son las mismas plantas. También hay otro nombre para esta planta. Es Acónito. Snape parecía no darse por vencido. ¿De qué color son los vapores que se liberan cuando se prepara con éxito una poción para hervir? Rosa. La poción en cuestión es un remedio eficaz contra pústulas, urticaria, forúnculos y muchas otras condiciones escrofulosas. Snape todavía no estaba satisfecho. ¿Qué es la poción Wiggenweld? Rosa frunció el seño. Esta ni siquiera era una pregunta de primer año. Ni siquiera ella sabía la respuesta. Pero Axel ni siquiera se inmutó mientras respondía. Es una poción curativa con el poder de curar heridas. También es el antídoto contra la poción para dormir y griega. La poción de la muerte en vida, que, por cierto, es en realidad la respuesta a tu primera pregunta. Eso logró callarlo y abofetear a los que se habían reído. Snape lo miró por varios segundos antes de mirar al resto de la clase. Bueno, ¿por qué no están todos escribiendo eso? Axel había logrado responder a todas las preguntas. Rose estaba impresionada y confundida al mismo tiempo. ¿Por qué no respondiste la primera pregunta antes? Axel se encogió de hombros. Estaba tratando de mantener un perfil bajo. No todos tienen una experiencia poderosa a la que recurrir como tú. Ella se quedó un poco sin palabras al escuchar eso. ¿Perfil bajo? Probablemente era el primer año de más alto perfil después de ella. Aunque miró hacia atrás, hizo lo mejor que pudo. Nunca buscó la fama. Pero sería más intimidado si dejara que matones como Snape y Malfoy lo pisotearan. Entonces, cuando no había otra opción que destacar, él se destacó de una manera que nadie se atrevería a meterse con él nuevamente si no fueran idiotas. Al pensar en ello, pudo entender por qué. Slytherin está infestado de sangre pura como Malfoy. Entonces entiende por qué querría mantener un perfil bajo. Axel levantó su dedo índice. Además, déjame aclarar que no me sentaré contigo en la próxima clase. Pase lo que pase. Fui un idiota al pensar que esto podría funcionar bien, ¿lo tengo claro? A estas alturas, incluso Rose sabía que no debía meterse con este tipo. Estaba tan abrumada por su ritmo que asintió obedientemente. Si alguien que la conociera viera esto, se quedaría a boquiabierto hasta tal punto que tendrías que desenterrarlo. Snape les hizo preparar una poción para el resto de la clase. La poción de Axel y Rose estaba progresando muy bien ya que Axel no hacía casi nada. Pero claro, alguien tenía que tener un problema. Unt, ¿por qué no haces nada? Axel sacó dos hojas de papel de su bolsillo. Uno era su informe de condición que recibió de San Mungo firmado por Andrómeda que mencionaba la condición actual de su cuerpo y otro era la nota firmada por McDonagal sobre el estado de que se le darán algunas libertades en cosas que no puede hacer. Axel había pensado que esto debería callarlo ya que todos siempre estaban demasiado sorprendidos para saber que tan mal estaba realmente su cuerpo. Pero aparentemente, no es NAPE. Axel sabía que el hombre realmente estaba sorprendido al saber de su condición. Pero no parecía mostrar la misma empatía que los otros profesores. Bueno, no veo el problema aquí, dijo después de una pausa. ¿Eh? Esto sorprendió tanto a Axel como a Rose. ¿Indulto? SNAPE se burló, dije, no veo el problema aquí. Tener lesiones no te da excusa para no intentarlo. Si tienes miedo de derribar a tu compañero, entonces no formes pareja en primer lugar. Dijo claramente. Bueno, no sería un problema si no me duele cada vez que lo intento, bastardó. Pensó Axel. Sabía que este bastardo sabía que era doloroso y aún así lo estaba obligando a hacer esto. Bien, si así es como quieres jugar, pensó Axel mientras recogía sus cosas y abandonaba la mesa de Rose. Fue bueno que este bastardo supiera lo mala e irreparable que era su condición. Se llevará una sorpresa desagradable cuando un día descubra cuánto puede hacer Axel incluso con esta condición y una sorpresa aún más desagradable cuando Axel finalmente se cure a sí mismo y se vuelva más poderoso que un mago y mejor pocionista que este tipo. Axel puede guardar rencores durante años hasta que finalmente los devuelve. La clase de pociones no fue demasiado difícil al final ya que no hizo nada que fuera difícil debido a su condición. Axel simplemente obtendrá una mala nota. ¿Pero desde cuándo eso es un problema? Curiosamente, el murciélago grasiento había dejado de apuntar a él después de que abandonó la mesa de Rose. Esto hizo que la odiara más. Maldita sea, si tan solo hubiera sabido que ella era el problema. Él se asegurará de que esto no vuelva a suceder. Pero una vez terminadas las clases del día, ahora puede concentrarse en cosas mejores. Como aumentar su potencia de salida y explorar la nueva función del sistema. Muy bien, sistema, explica cómo debo subir de nivel esta clase de ladrón arcano y desbloquear mejores habilidades, le dijo al sistema después de retirarse a su escondite esa noche. Lo primero es lo primero. Como la última vez que practicaba el hechizo, una vez más se centró primero en escapar. Puede que ladrón arcano no suene poderoso, pero, como ladrón, Axel puede ver su enorme potencial. Además de garantizar su seguridad, puede resultar muy poderoso en combate. De hecho, como ya es un ladrón de profesión inusualmente hábil, podría utilizar estas habilidades en su máximo potencial. Como lo hizo en aquella época con la chica Valentino. A pesar de todo su supuesto talento y genio, no la había tomado Axel con la guardia baja en ese momento sin ningún poder. Si ella fuera un enemigo certificado, podría haber estado muerta en ese mismo momento. Además, casi había abandonado el robo después de su último intento. Pero ahora, con las habilidades de la clase ladrón arcano, los sangre pura no sabrían que los tocaron. Capítulo 21. Habilidades de molienda y la confrontación. Muy bien, sistema, explica cómo debo subir de nivel esta clase de ladrón arcano y desbloquear mejores habilidades, preguntó Axel al sistema. Todo este sistema de clases le resultaba bastante confuso. Afortunadamente, la respuesta del sistema fue clara y bastante detallada. Cuando desbloqueas una habilidad, tienes acceso a una cierta cantidad de información sobre cómo mejorarla. Podrá acceder a más información a medida que mejore la habilidad utilizando los métodos existentes. Por ejemplo, cuando desbloqueaste tu habilidad reducción de presencia, desbloqueaste la información básica para mejorarla. Una vez que progreses, se desbloqueará más información. En cuanto a desbloquear las habilidades, existen varias formas de hacerlo. 1. Desbloquear las habilidades que ya tienes. Para esto, solo necesitas usar esa habilidad y desbloquearás una cantidad limitada de información sobre cómo mejorarla aún más. Así es como desbloqueaste tu reducción y mezcla de presencia. 2. Desbloquear la habilidad aprendiéndola de otras fuentes. Por ejemplo, si aprendes la invisibilidad de otras fuentes, desbloquearás la invisibilidad del ladrón arcano. 3. Las habilidades también se pueden desbloquear realizando específicas relacionadas con esa clase. Por ejemplo, para tu clase ladrón arcano, la acción principal que tendrás que realizar es robar, junto con algunas otras acciones. Cuanto más robas, más habilidades desbloqueas. Cuanto más difícil sea la tarea, mejores habilidades y mejor información desbloquearás. La clase progresará cuantas más habilidades domina. Permitiéndole así desbloquear una nueva clase. Los ojos de Axel se pusieron vidriosos mientras procesaba las palabras. Cuanto más robo, más progreso. Murmuró. ¿Fue esto un sueño? Es como si te patrocinaran para hacer lo que te encanta hacer y mejorar en ello a lo largo del camino. En este momento, tenía cuatro opciones. Uno, entrena en las habilidades que había desbloqueado. Dos, intenta desbloquear las habilidades que ya tenía usándolas. Tres, intenta robar algunas cosas para desbloquear. Cuatro, intente desbloquear las habilidades aprendiéndolas de otras fuentes. Después de su última experiencia, y con la condición actual de su cuerpo, realmente no quiere correr el riesgo de que lo atrapen una vez más. Entonces, la tercera opción queda descartada. En cuanto a desbloquear las habilidades que ya tenía, no sabe qué habilidades ya posee. Entonces será como disparar a ciegas a un objetivo. Aprender de fuentes externas para desbloquearlo y luego comenzar a progresar, llevará demasiado tiempo. Por lo tanto, será mejor saber que ya ha desbloqueado por ahora. Ya tiene mucho entre manos. Axel se sentó y accedió a la información que tenía sobre las habilidades que había desbloqueado. Como esta era la información básica, hubo ejercicios físicos y mentales que lo ayudarán junto con consejos y trucos en ambas habilidades. Hubo movimientos corporales y maniobras en las que él tampoco había pensado en sí mismo. Incluso tenía que seguir un plan de dieta que incluía ingredientes mágicos que desconocía. Aparte de la parte práctica, Axel ya sentía que había progresado con sólo leer los consejos, trucos y técnicas básicos. Maldita sea, Axel estaba abrumado. Esta información era oro. Eso fue sólo una figura retórica ya que es mucho más valioso que cualquier cantidad de oro. Especialmente para un ladrón. ¿Sistema? Ni siquiera esta es toda la información. Entonces, ¿qué obtendré después de progresar? Le preguntó al sistema. No podía imaginar qué más podría ser mejor. Hay recetas de pociones, rituales, ejercicios de respiración, etcétera, que desbloquearás y que te ayudarán a preparar tu cuerpo para canalizar una magia mucho mejor y más potente, de modo que puedas estar preparado para los aspectos avanzados de muchas habilidades. Luego desbloquearás las técnicas avanzadas. Tienes un largo camino por recorrer. Vaya. Axel no entendió todo, pero sí entendió una cosa claramente. Esto va a ser increíble. Empecemos entonces. Comenzó con la habilidad mezclar. Mezclarse con el entorno. Primero realizó algunos de los ejercicios básicos, los que podía realizar con su condición física. Luego comenzó a practicar los movimientos que describía siguiendo las imágenes en su mente. Era bastante doloroso y no podía concentrarse bien. Felicidades. Has desbloqueado la habilidad. Tolerancia al dolor. Un verdadero ladrón puede estar silenciosamente cerca de todo el dolor para no ser atrapado y completar su robo. Aumenta la tolerancia al dolor. Progreso actual. 57%. Axel miró maravillado la barra del 57% en la interfaz. Era mucho más alto que sus otras habilidades. Así es, el dolor había sido su compañero constante durante casi toda su vida. Diablos, incluso había asumido el hechizo más tortuoso sin perder. Entonces, ¿por qué se desanima con su dolor actual? Maldita pereza, murmuró. Axel se dio cuenta de que simplemente estaba siendo un vago y no se tomaba en serio este entrenamiento. ¿No es lo suficientemente importante? Bueno, por supuesto que lo es. Puede salvarle la vida en un momento crítico. Así que esta vez simplemente apretó los dientes e hizo que su cuerpo se moviera. Esta vez pudo concentrarse mucho mejor. Pronto cayó en un trance al que llama la zona. Fue una experiencia misteriosa. Al cerrar los ojos y seguir los movimientos en las imágenes, sus movimientos originalmente crudos y prácticos parecieron ganar mucha más gracia y delicadeza en tiempo real. Progreso. 10 a 15%. Pero pronto tuvo que parar porque parecía que su cuerpo ya había tenido suficiente. Decidió probar un ejercicio mental que era común tanto en las habilidades de combinación como en reducción de presencia. Se sentó con las piernas cruzadas y cerró los ojos. Cerró los ojos y acompañó su respiración. Las palabras flotaron en su mente cuando su mente comenzó a calmarse y él las siguió. Permanezca inmóvil, reduzca a cero la cantidad de esfuerzo extra innecesario. Libérate de todo lo que te estorba u oprime. Deja ir todas tus preocupaciones y cargas. Relaja completamente mente y cuerpo. Abra ligeramente los brazos lateralmente, girando las palmas ligeramente hacia arriba. Dirija la cabeza en una dirección frontal arriba recta y natural para no restringir el flujo de la respiración. Siente el entorno. Para integrarte, primero debes ser consciente de tu entorno. Asegúrate que. Las instrucciones continuaron y Axel siguió todos los pasos. A medida que avanzaba, comenzó a sentir un ligero dolor en su cuerpo, lo que significaba que su magia efectivamente se estaba moviendo, aunque en pequeñas cantidades. Una vez que terminó, los resultados fueron bastante buenos. Progreso en la fusión. 15%, 21%. Progreso en reducción de presencia. 15%, 17%. Esto es bueno, pensó Axel. Este ejercicio era común en ambas habilidades y también era bastante relajante además de muy efectivo. Robar comida del gran salón ya no sería un problema. A estas alturas, estaba bastante agotado y sentía los párpados bastante pesados. Pero todavía le quedaba una cosa por intentar. Sacó su varita y la miró por un rato. Sistema, ¿qué tan fuerte es mi vínculo actual con mi varita? Pregunto. Actualmente, es bastante débil. ¿Eh? Los ojos caídos de Axel se abrieron al escuchar eso. ¿El vínculo es muy débil? ¿Por qué? La buena apariencia solo puede llevarte hasta cierto punto, Axel. Has tratado mal tu varita hasta ahora. ¿Qué demonios? Axel aceptaría que realmente no se había esforzado por tratarla mejor, pero no creía que la hubiera tratado mal. ¿Puedes explicar? ¿Cuándo fue la última vez que lo puliste? ¿Necesitas hacer eso? No lo había pulido en absoluto. Sí. Tienes que tratarlo como a una persona. Preferiblemente, como una niña. Otras varitas no necesitan ese tratamiento, pero las varitas de Kerubin son bastante sensibles y tienen un corazón de mujer. Sería recomendable pulirlo barra a arreglarlo diariamente. Aparte de esto, hay varias otras razones. Nunca lo has elogiado por su trabajo. En el momento en que cargaste el hechizo de descarga eléctrica hasta tu límite, no eras el único que estaba luchando. Estas son algunas de las razones. ¿Soy un cabrón? Sus acciones parecían bastante asquerosas. Bueno, intentaré hacerlo mejor, murmuró. Agradecerle y tratarla como a una mujer parecía demasiado para su cordura en ese momento, pero Axel se aseguró de pulirlo antes de dormir esa noche. A altas horas de la noche, la puerta de entrada de una casa se abrió lentamente y una mujer entró lentamente. El hermoso rostro de la mujer estaba inexpresivo y su postura era recta. Nada habría parecido malo en ella si no fuera por su rostro demacrado y su piel pálida. Subió lentamente las escaleras hasta su habitación, sin hacer ningún sonido. Justo cuando abrió la puerta de su habitación escuchó una voz detrás. ¿Entonces finalmente decidiste aparecer? Preguntó la voz. Había algo peculiar en esa voz. No era ruidoso y no contenía mucha emoción. Sin embargo, tenía esa cualidad aterradora que hizo que la pálida mujer se estremeciera. ¿A Andy? ¿Estás despierta? ¿Por qué estás despierta a esta hora de la noche? Preguntó la mujer pálida. Su rostro previamente inexpresivo se había convertido en uno brillante y alegre. Pero su voz sonaba un poco ronca. Andrómeda no se dejó engañar por la sonrisa falsa de su hermana. Estoy despierta porque he estado esperando a mi hermana que de repente desapareció de la nada. ¿Crees que puedo dormir? Preguntó, todavía tratando de mantener la calma y efectivamente, sus ojos estaban inyectados en sangre y las ojeras también indicaban su falta de sueño. Si hubiera podido sentirse peor, Bella lo hizo. Lo cual fue un logro considerando lo mal que ya se sentía. Andy, yo, yo, comenzó. Su rostro no parecía el de un ministro del género, sino el de una niña pequeña a la que están regañando. No me digas Andy esta vez, Bella. Hay un límite en lo absurdas que pueden ser tus acciones. Estás dirigiendo un país y tienes una familia que estaba muy preocupada de que pudieras haber sido secuestrada o algo peor. ¿Qué fue? Tan importante que ni siquiera pudiste informar adecuadamente a nadie. Solo dime, ¿fue algo tan urgente que no pudiste informarnos, sí o no? Exigió, su voz contenía más decepción que ira. Bellatrix abrió la boca para hablar, pero no, no pudo responder. Simplemente no se había molestado en preocuparse por nada más. Andrómeda sacudió la cabeza decepcionada. Y ni siquiera me hagas hablar de cómo estás disfrutando, torturar niños estos días. Ella se enfureció. Esto hizo que Bellatrix se estremeciera. Una grieta apareció en su máscara. ¿Tienes alguna idea de cuánto daño le han causado tus acciones a Axel? Los escudos de Oplumancia que Bellatrix había estado usando cayeron y su alegre personalidad se rompió como un castillo de arena. Pero Andrómeda apenas estaba comenzando. Ya era un milagro que el niño hubiera vuelto a estar cuerdo después de las cosas por las que había pasado. Ya había construido muros a su alrededor tan altos que no confiaba en nadie. Ni siquiera ha hablado adecuadamente con nadie y nunca ha tenido una verdadera alegría en su vida. Tampoco tuvo a alguien a quien le importara si lo torturaban hasta la muerte. Porque a nadie le importaría lo suficiente. Eso fue lo que respondió cuando le pregunté por qué no tenía emociones incluso después de haber sido torturado. ¿No tenía sentimientos? Él hizo. Pero no las expresó porque a nadie le importaba. Andrómeda hizo una pausa mientras respiraba profundamente, tratando de calmarse. Ella nunca fue quien perdía la compostura. Pero esta vez sí lo había hecho. Estaba explicando todo esto para explicar por qué le importaba tanto que Bellatrix apuntara a Axel. Calmándose, continuó en voz más baja. Estaba tan decepcionada que ni siquiera podía enfadarse. Ella simplemente estaba, tan decepcionada, tan arrepentida. Y a un chico así, tú, dijiste esas palabras. ¿Para qué? ¿Para divertirte? Fácilmente podrías haber tomado los recuerdos sin decir esas palabras hirientes, fueran ciertas o no, dijo, bajando aún más la voz durante la última parte. Ella misma ya no sabía cuántas de las palabras de Bellatrix eran falsas. Pero ahora al menos sabía que le importaba. En tan poco tiempo, mientras ayudaba al niño a ser feliz, ella llegó a preocuparse por él. Fue bastante sorprendente, considerando el hecho de que los lamentables pacientes que había tratado profesionalmente durante sus 10 años de carrera no tenían fin. Las condiciones eran únicas y el niño tenía una manera de atraer a la gente. Incluso sin proponérselo o incluso evitándolo conscientemente. Sé cómo. Probé Bellatrix. No sabía cómo Andrómeda sabía esto. ¿Quieres saber cómo sé esto? Es porque el chico me envió el recuerdo. Tenía que hacerlo. Él fue la última persona con la que estuviste y luego desaparece sin decir una palabra. Los aurores iban a tomar medidas. Podría haberlo hecho. He estado asustado. Miró a Bellatrix que había perdido totalmente la compostura en ese momento. ¿Bien? Preguntó, buscando una respuesta. Oler. Sniff Sniff. Aunque fuera cual fuera la respuesta que esperaba, ciertamente no esperaba esta reacción. No había visto a Bella llorar desde que se enteró de la muerte de su salvador. Como una presa que se había roto, Bellatrix rompió en sollozos mientras abrazaba a Andrómeda. Sollozo Andy, sollozo la cagué, Andy. La cagué tan mal, sollozo. Andrómeda quedó tan sorprendida que incluso olvidó por un momento su enojo y decepción. Todo lo que pudo hacer fue abrazarla lentamente mientras su mente cansada finalmente se calmaba después de tener a su hermana de regreso. Nosotros. Lo resolveremos. Lo compensaremos, Bella. Me aseguraré de que lo hagamos. Capítulo 22. Vuelo y corrientes subterráneas. Era jueves y Axel empezaba a pensar que el revuelo de su duelo finalmente se había calmado. Progreso en mezcla. 21% a 26%. Avance en reducción de presencia. 17% a 22%. Además de eso, ayer había progresado un poco más en sus habilidades después de entrenar los métodos dados, aunque todavía no se había desbloqueado ninguna nueva habilidad. En cuanto a aumentar su potencia, pulía su varita de querubín con regularidad. Ayer, le había murmurado buen trabajo después de que finalmente logró lograr el hechizo de levitación y fue recompensado con un zumbido de magia recorriéndolo a lo largo. Entonces, parece que iba mucho mejor que su situación anterior. Con la ayuda de la información, Axel aprendió más sobre el uso adecuado de sus habilidades. Estaba empapándose de ese valioso conocimiento como una esponja. Es por eso que hoy se encontró sentado en la mesa de Slytherin junto con el resto de los estudiantes. Se sentó allí, con una expresión serena, mientras pequeñas cantidades de su magia fluían lentamente a través de su cuerpo, mezclándolo con su entorno y reduciendo su presencia. En realidad está funcionando, pensó Axel mientras comía su comida en silencio, haciendo que sus movimientos se mezclaran con los de los demás estudiantes, sin hacer ningún movimiento que llamara la atención. No es tan difícil como parece. Solo tiene que hacer que los demás piensen que es un estudiante más, que acaba de desayunar. Se había cubierto su llamativo cabello con el sombrero de Hogwarts que muchos estudiantes usan regularmente. Junto con un poco de ayuda de su magia, cualquiera que mirara en su dirección simplemente miraría por encima de él. Sin embargo, hubo un problema. El progreso se había ralentizado porque esos ejercicios no daban los mismos resultados. Para obtener nueva información, primero deberá completar la que ya tiene. Y eso no se puede hacer a menos que cambie su dieta. Las cosas que se suponía que debía tomar, como comer ingredientes de algunas plantas mágicas e incluso cosas como leche de hipogrifo, ¿cómo se suponía que las iba a conseguir? ¿Sistema, alguna idea? Decidió preguntarle al sistema. Con un 13% de aprobación, ya no era tan inútil y Axel obtendría la información que quería la mayor parte del tiempo, como cuando Snapele hacía preguntas. Pero no quiere depender demasiado de ello, por lo que normalmente intenta resolver cualquier problema por sí mismo primero. Puedes pedir ingredientes usando Bigowl. ¿Y dónde carajo se supone que voy a encontrar esta gran lechuza? Bigowl es la plataforma de compras más grande de la Gran Bretaña mágica. Puede pedir casi cualquier cosa y recibirlo en el menor tiempo posible. Oh, Axel lo entendió ahora. No era tonto. También había visto a otros estudiantes recibir varias cosas. Aunque, ¿cómo lo pido? ¿Escribo una carta? Puedes hacerlo, o simplemente puedes pedirlo a través de tu magia espejo. Tomará menos tiempo. ¿El maldito magia espejo otra vez? Axel suspiró. De hecho, tenía un magia espejo. Vino con las cosas que Andrómeda le había dado. Aunque todavía no había usado ninguno de ellos. Pero con la cantidad de eventos relacionados con él, parece que no tiene más remedio que usarlo. Mientras reflexionaba, la conversación de algunos Slitherin mayores llamó su atención. Entonces, tú también recibiste una invitación, ¿verdad? ¿Has pensado en asistir? ¿Necesitas siquiera preguntar? Por supuesto que sí. ¿Viste los hechizos que realizó? Sí, eran tan poderosos. ¿Crees que nosotros también podemos hacer lo mismo? Bueno, eso es lo que dijo, ¿no? Dijo que ella también solía ser una bruja mediocre, ¿verdad? Sí, el único problema son todas las restricciones y el secreto. Bueno, pero tiene sentido, ¿no? Después de todo, nada es gratis. Axel estaba interesado porque estaban hablando de unirse a algo que pueda aumentar sus poderes. Pero tan pronto como escuchó la palabra restricciones, su interés disminuyó mucho. Además, ni siquiera fue invitado, ¿de qué sirve siquiera pensar en eso? Axel simplemente recogió su bolso y se fue. Tenía lecciones de vuelo hoy y se estaba haciendo tarde. Honestamente, todavía no podía ni siquiera superar el hecho de que los magos realmente pueden volar. Nunca había pensado que sería capaz de volar. Y ahora realmente tenía una oportunidad. Si tan solo su cuerpo no estuviera en tan malas condiciones, habría estado muy emocionado por ello. Para encontrar lugares donde quedarse y escapar mientras lo perseguían, Axel había aprendido a viajar a través de los tejados después de mucha práctica. Podría haber trepado por casi cualquier edificio. Por eso tenía tanta confianza en su escape después de entrar a un callejón. Al saltar por los tejados y ver el suelo debajo, solía darle la ilusión de que estaba volando. Así que, por supuesto, la perspectiva de volar le parecía bastante atractiva. Era solo que con su condición actual, no está seguro de que tan bien le irá. Caminando solo, se dirigió hacia el campo de Kidditch. ¿MMM? Justo cuando entró al campo, sintió que supiese un día. Frunciendo el seño, intentó presionar más su pie solo para encontrar el suelo bastante suave y rebotante. ¿Qué diablos es esto? Él murmuró. Más adelante, vio que los otros estudiantes también avanzaban, medio saltando y medio caminando. Todo el campo ha sido encantado con magia de amortiguación para prevenir lesiones y muerte. ¿Puedes creer que solían jugar sin esto hace apenas una década? Dijo una voz detrás de él. No, Axel ni siquiera miró hacia atrás mientras comenzaba a caminar barra cojear hacia adelante sobre el suelo saltarín. Rosa frunció el seño. No le gustaba que la ignoraran. Aunque podía entenderlo ya que ella era la razón por la que lo trataban así en la clase de pociones. Incluso había protestado en ese momento cuando Snape había obligado a Axel a hacer pociones, pero eso solo resultó en la pérdida de puntos para Gryffindor y más problemas para Axel. Entonces, se había rendido después del primer intento después de notar la mirada de advertencia de Axel y darse cuenta de que solo estaba empeorando las cosas. Aunque esto, es diferente. Hey. Ella gritó, alcanzándolo. Puede que no lo sepas, pero soy la mejor voladora en Hogwarts. Y estás rechazando mi oferta de ayuda, dijo molesta. Rose no sabía por qué, pero ahora, la tía Bella también se había unido a la tía Andy para molestarla por Axel. ¿Ha estado tomando su comida regularmente? ¿Los profesores están siendo amables con él después de la notificación de Andrómeda? ¿Tiene amigos? ¿Hay alguna chica que se esté acercando demasiado a él últimamente? Ese tipo de cosas. Y sus amenazas también fueron reales. Si alguna vez intentaste intimidarlo, prohibiré el Kidich en Gran Bretaña. Este realmente la había dejado aterrorizada. Ahora, Rose se moría por saber qué había hecho Axel para lograr esto en tan poco tiempo. Aunque ya estaba segura de que el interrogatorio no funcionaría con este tipo. Lo había intentado y mira lo bien que resultó. Incluso ha dejado de reconocer su presencia. Axel la miró con una ceja levantada. ¿Eres bueno volando? Pregunto. El rostro de Rose se iluminó. ¿Ver? Sabía que dejaría de ignorarme después de escuchar eso. Ella asintió con orgullo. Sí, he estado volando en escobas desde que era muy joven. Sirius incluso me regaló una escoba de verdad cuando tenía cuatro años. Axel la sintió, pareciendo bastante impresionado. Bueno, bien por ti, dijo inexpresivo antes de continuar. Cuando escuchó la respuesta de Axel, el rostro de Rose se puso rojo de ira, haciendo juego con su cabello. Ella esperaba que él quedara al menos un poco impresionado con eso. ¿No me cree? Pensó con ira. Había un límite en cuanto a la cantidad que podía tomar. Golpeando con ira su pie, se fue enfadada. Después de que ella se fue, la mirada aburrida en los ojos de Axel se desvaneció mientras miraba en su dirección con una mirada calculadora. Parece que su suposición era correcta. Ella está solo ladrando, murmuró. La había estado probando por un tiempo y parece que sus suposiciones eran correctas. Ella no le hará nada. Ella no había mostrado ninguna intención real de tomar medidas contra él. Por eso ha sido grosero con ella últimamente. De lo contrario, habría seguido siendo educado hasta el día de su venganza. Se dirigió al centro del campo donde se estaban reuniendo los estudiantes. Desafortunadamente, parecía que Malfoy ya había logrado salir de la enfermería y actualmente estaba mirando a Axel. Apuesto a que no puede volar con su cuerpo lisiado, le escuchó decir a Axel con tanta claridad que muchos otros también lo oyeron. Él suspiró. ¿Le mataría a este tipo usar su cerebro? ¿Por qué no puede comprender que enfadarse con él no le llevará a ninguna parte? ¿Qué tan malcriado está por no conocer ningún miedo? Parece que necesitaré hablar con su madre. Axel simplemente ignoró al chico y se paró frente a una escoba. Pronto llegó su maestra, Madame Meoche. Tenía el pelo corto y gris y ojos amarillos como los de un arcón. Bueno, ¿a qué están esperando? Ella ladró. Todos párense junto a una escoba. Vamos, apúrate. Axel miró su escoba. Parecía estar en bastante buenas condiciones. También tenía dos accesorios para poner los pies. En su cola estaban escritas las palabras Nimbus 3000. ¿Una Nimbus 3000? Ha pasado un tiempo desde la última vez que vi una, escuchó Axel decir a uno de los estudiantes. ¿Sí, me trae nostalgia, no? Dijo otro estudiante. Extiende tu mano derecha sobre tu escoba, gritó Madame Meoche al frente, y di arriba. Arriba. Todos gritaron. Arriba. Axel también lo intentó con todo su esfuerzo. Quebrar. Mierda. Axel hizo una mueca de dolor cuando su mano herida fue golpeada con fuerza con el mango de la escoba. El sonido era lo suficientemente fuerte como para que incluso el resto de los estudiantes lo oyera. Maldita sea, ¿por qué? Cuestionó Axel al notar que parecía ser el único cuya escoba golpeaba su mano con tanta fuerza. Axel, el comando no necesitaba magia para activarse. Solo necesitaba intención y autoridad. Oh. Axel no lo sabía. Había pensado que era otro hechizo más y había hecho el esfuerzo habitual que pone a su mando. Pero aún así, ¿por qué fue tan rápido? Pregunto. Si una persona promedio pone un 50% de intención en su hechizo, tú estás poniendo alrededor de un 500% de intención para extraer tu magia. Si solo comparas la intención como en este caso, entonces te has vuelto muy superior a los demás debido a tu talento y prácticas superiores. Oh, ya lo tengo. ¿Estás bien niño? Escuchó a Madame Ocho preguntarle. Ella lo miraba de manera peculiar, como si también encontrara extraño este suceso. Axel la sintió. Bien. Ahora, cuando hago soñar el silbato, pateas desde el suelo con fuerza, dijo Madame Ocho. Mantengan sus escobas firmes, levántense unos metros y luego bajen inclinándose ligeramente hacia adelante. Cuando mi silbido, 3, 2, 1, duee. Axel montó en su escoba. Se dio cuenta de que también tenía amuletos acolchados para que fuera cómodo sentarse sin romperte las pelotas. Al sonar el silbato, pateó el suelo con fuerza, tan fuerte como sus pies podían soportarlo. Ya había leído las instrucciones del sistema porque era información muy básica. Levantó ligeramente la manija o al menos, lo intentó. Sus manos lisiadas temblaban sin parar, interrumpiendo por completo su vuelo. La escoba también estaba cambiando radicalmente de dirección ya que sus manos no estaban nada firmes. Sin embargo, de alguna manera fue capaz de mantener el equilibrio sin desplomarse como lo haría cualquiera en su posición. En ese momento, una notificación del sistema también sonó, distrayéndolo aún más. También estaba consciente de la risa burlona de Malfoy. Está bien, a la mierda. En ese momento, Axel simplemente decidió joder todas las instrucciones y simplemente soltó sus manos. Aunque el resto de su cuerpo no está en buenas condiciones, es lo suficientemente bueno como para que no se contraiga ni tiemble al azar. Se mueve en la dirección que él quiere. Y aparentemente, eso fue más que suficiente para él. Quienes lo habían visto habían pensado que no podría permanecer ni un momento más en la escoba. Pero, tan pronto como soltó sus manos, su escoba de repente dejó de moverse en el aire, como si alguien hubiera detenido el video. Bien. Con su escoba ahora levitando constantemente, Axel miró la escoba con ligera sorpresa. Intentó dirigirlo así a la izquierda y así a la derecha usando solo sus piernas y se encontró volando a donde quisiera con solo un ligero movimiento en sus piernas. Ah, ¿se suponía que esto iba a ser así de fácil? Se preguntó a sí mismo mientras finalmente miraba a los demás. Fue un desastre. Muchos estaban tirados en el suelo, muchos volaban de aquí para allá sin control, y muchos ni siquiera podían mantenerse en sus escobas sin caerse. Bueno, aparentemente no. Sentado completamente a gusto mientras observaba a Madame Ocho silbando, tratando de que los estudiantes escucharan, Axel finalmente miró la notificación que acababa de llegar. Felicidades. Has desbloqueado una nueva habilidad. Acrobacía arcana. Un ladrón debe tener movimientos ágiles y diestros. Le ayuda a aumentar su equilibrio, maniobrabilidad y agilidad y agrega gracia y delicadeza a sus movimientos. Progreso actual. 5%, original 20%. Bueno, ¿qué es este sistema del 5% y el 20%? Habías ganado un 20% de dominio en esta habilidad con tus años de entrenamiento. Pero, debido a tus lesiones, tu rendimiento ha disminuido. No puedes hacer movimientos físicos rápidos, pero tu equilibrio, gracia, experiencia y práctica siguen ahí y tienes una gran maniobrabilidad y equilibrio mientras vuelas una escoba sin usar las manos. HMM, bueno, es mejor que nada, decidió después de reflexionar un poco. Abajo en el suelo, Rose suspiró aliviada cuando vio a Axel estabilizándose en el aire. Estaba atrapada aquí ayudando a Neville que se había caído de su escoba. Podría haberlo salvado, por supuesto, pero estaba demasiado concentrada en Axel, que parecía dispuesto a caer en cualquier momento. Ya había estado preocupada de que esto sucediera porque las manos de Axel estaban demasiado inestables. Pero el chico lo había rechazado rotundamente. Cuando su escoba se volvió incontrolable, Rose vio lo que probablemente era el fin del mundo para ella. La prohibición del Kidich en Gran Bretaña. Afortunadamente y sorprendentemente, tan pronto como quitó las manos del mango y controló la escoba con el resto de su cuerpo, todo pareció haber cambiado 180 grados. Ese tipo había logrado volar la escoba incluso con sus manos así, mientras tanto. Hola Rose. Por favor ayúdame. Creo que estoy estancado. Mientras tanto, Neville todavía no había superado su miedo a las alturas. Dolores Umbridge entró en su oficina después de pasar por varias salas. Ella misma no los había aprendido. A ella simplemente se le concedió la habilidad. Una vez dentro, abrió su cardigan y sacó un relicario que colgaba frente a ella en su cuello. Abrió el relicario que estaba vacío por dentro. Mi señor, lo he confirmado. La piedra fue transferida aquí, dijo al relicario con los ojos cerrados. Al principio no hubo respuesta. Pero pronto, un rostro oscurecido apareció lentamente en la superficie del relicario abierto. Lo único que era claramente visible eran los aterradores ojos rojos. Un atisbo de sonrisa parece aparecer en el rostro. Bien, dijo una voz ronca, aunque al mismo tiempo tenía una suavidad para contrastarla. Sonaba aterrador pero carismático al mismo tiempo. Pero concéntrese más en la otra tarea. Necesitaremos tanta gente como podamos, dijo. Umbridge inclinó la cabeza. Las cosas han ido progresando sin problemas, mi señor. Lo estoy propagando tanto como puedo aquí. Bien, realiza tus tareas con éxito y serás recompensada. Unbridge se arrodilló en el suelo con alegría. Gracias, señor. No lo decepcionaré. ¿Eso es todo lo que tienes que informar? Umbridge vaciló. Mi señor, sobre la chica. La voz se detuvo durante unos segundos. Deja a la chica en paz por ahora. Tengo planes para ella. Umbridge hizo una reverencia. Sí, mi señor. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscribanse si les gustó.